Que fui con la cabeza de primero, con la cabeza de primero, no estuve tranquilo, estuve nervioso toda la pelea, más tranquilo, más relajado, si algo en la pelea pasa, una oportunidad para pegar, para conectar un puño bien, para tomar esa oportunidad. Ya no como soda, ya no como dulces, más tomando agua, comiendo vegetales, pescado, poquito pollo, no tanto carne, porque ya no me gusta carne tanto, si te gusta el deporte, el boxeo es para ti. Toda mi familia, todos mis amigos, primero aquí, y finalmente a Dios.